Hola a todos, aquí Rangu en Yuppie Psycho, el juego maldito imposible de grabar. Lo he intentado hacer dos veces, intenté hacer en directo, el programa no funcionaba, lo intenté grabar de forma normal, no funcionaba, este es el tercer intento, si esta vez tampoco soy capaz de grabarlo, pues no podré hacer nada. Lo bueno, nunca llegué a avanzar mucho, así que por lo menos no estoy spoileado, pero me da rabia porque tiene muy buena pinta y me está molando. Bien, ¿de qué va este juego? Como acabo de decir, no lo sé. Explota el juego esta vez. Este sitio está tan lleno de gente. ¿O será la corbata que está muy apretada? Nunca he llevado una. Ahí te entiendo, Fenix. No me gustan las corbatas tampoco. Tenían razón, la gran ciudad me va a comer vivo. ¡Uy sí, mira qué amenazadores todos! Y esta carta... Oferta de trabajo. ¿Y si todo fuera una broma o una farsa? Pero... Quizás sea real. Si la carta es real... Este sería... Mi primer trabajo. Bueno, al final he llegado. Espero no haberme equivocado de sitio. Lo mejor será que me dé una vuelta por aquí con Gusad. Gusad. ¿Quién reyos dice Gusad? Es Wasd. Seguro que me tranquilizo si hablo con alguien. Con alguien que esté aquí. ¡Hostia! Vale. Un día dejaré de mirar en papeleras. Ese día no será hoy. Nada. Mira, con sí se puede correr. ¿Señora? Hola, perdona. La administración de las labores funcionales de una ramificación ordenada directamente proporcional al producto recibido de la relación contractual del beneficio neto. Ah. De acuerdo. Muy bien. ¿Esto tiene como muestras de haberse movido? No. No puede interactuar con nada. ¿Qué rayos? Es un folleto. Dice... ¿Eres el primero de tu promoción? Empieza tu vida laboral en la mejor empresa del mundo con nuestras becas internacionales deluxe. Mola. Hola, me llamo Brian. Encantado, Brian. Si no te importa, llámame por mi apellido Chapman. Ya sabes cómo son las grandes empresas y sus formalismos. Perdona. ¿Puedes llamarme Pasternak entonces? ¡Hostia puta! No, no, Brian. Brian. ¿Qué clase de apellido es para...? Todos sabemos que eres ferns, right? Encantado, Pasternak. Asumo que también es tu primer día de trabajo. Tranquilo. Es normal estar un poco nervioso. Sí, he venido por la carta que recibí. Esto... Perdona que te interrumpa, pero... Desde que has entrado no he podido evitar dejar de fijarme. ¿Qué llevas puesto? Eh... Un traje. No, me refiero... ¿Qué marca es? ¿Quién te lo ha hecho? ¿Te gusta? Ah, pues la verdad es que no tengo ni idea. Me lo hizo mi mamá. Siente la impertinencia, pero es que me parece muy peculiar. ¿No sabes de dónde lo has comprado? Creo que lo compró mi madre en un supermercado. Supermercado. Perdona, pero entonces, ¿a qué clase perteneces? Soy de clase G, ¿y tú? ¡Alejate de mi rata! ¡Hostia puta! Vale, vale. Clases sociales muy definidas y en plan mal, lo pillo. ¿Cómo te atreves a hablarme de ese hecho de clase G, pero cómo, 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 cómo? ¡Fish, fish! Ah, sí, 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 siento a verle... ¡Que te cañes! ¡Que hace un escopitajo social como tú en una empresa como esta! ¿Sabes dónde estás? ¿Lo sabes? Eh, eh, eh... Esta es la antigua sede central de Sintracorp, el mítico y legendario edificio que vio nacer una de las más grandes compañías de todo el mundo. Eh, sí... ¡Aún no he acabado! En esta empresa solo permiten entrar a las mejores y más cualificadas mentes a nivel internacional. Estudiantes de las más prestigiosas universidades son rechazados a puñados por no dar la talla. Candidatos de probada experiencia pelean por... No. Tranquilízate, Chapman. No puedo seguir hablando contigo. Vete. Hola, me llamo Brian. ¡Guau, qué chico tan informal! Mi apellido es Kix, pero ¿puedes llamarme Kix? Ah, es verdad, perdona. Es que no me acostumbro a esto. Mi apellido es Pasternak. No, no, llámame Kix, es más natural. ¿Vienes de las afueras? La verdad es que, por su aspecto, pensé que no, pero es como súper mona, ¿no? ¿Vienes de las afueras? Sí, sí, soy clase G. Espero que no te moleste que hable contigo. Ah, lo dices por ese chico rubio. Aquí en el centro son siempre muy extravagantes. Ah, pero... ¿Tú no eres de la capital? Nací como clase E, pero mi padre consiguió un trabajo aquí y mi familia ascendió de clase. ¡Qué suerte! Entonces, ¿tú también vienes por la oferta de trabajo? Sí, he acabado los estudios superiores y he pasado los seis exámenes de entrada. ¡Estoy súper ilusionada! Yo soy youtuber, dejé la universidad. Bueno, ya sabes lo súper difícil que es entrar aquí. Había miles de candidatos. Por cierto, yo soy de analítica disgregada. ¡Vaya especialidad eres tú! No, yo soy de la coruña. ¿Especialidad? Déjame adivinar, eres de administración de redundancias. A ver, tampoco redundo tanto al hablar redundantemente mientras redundo redundantemente al hablar mientras redundo. ¿Qué das de programática asociada? Esto... Espera, espera. ¿Sistemas formales de redes? ¿Gestión de pasos verticales? ¿Cálculo estructural de datos? No, yo... Solo he acabado los estudios básicos. ¡Hostia, pero te refieres al instituto o a la escuela! ¿Ah? ¿Te imaginas que en ella también me grita? ¡Ah, puff! ¡Ah, puff! ¿Qué estoy haciendo aquí? Es imposible que llamaran a un clase G como yo para un puesto de trabajo en esta empresa tan importante. Esa carta ha debido a ser algún tipo de broma. ¿Carta? Sí, mira. Brian Pasternak ha sido usted seleccionado para su incorporación en la plantilla de Sintracorp. Este puesto de trabajo le otorga la categoría clase A de forma permanente. Llegó hace una semana a mi casa. Pensé que... No sé... Ahora que estoy aquí está claro que se trata de un error. Soy un estúpido. ¿Cómo que un error? ¿Tienes asegurado un puesto directivo en Sintracorp? A mí esto solo me es una oportunidad de tu vida. ¡Alegra esa cara, hombre! Pero si no tengo estudios ni... Esta es una empresa importante. Seguro que escanea a todos los estudiantes del país. Igual vieron en ti un gran potencial. Sí, ¿no? Un gran potencial. ¡Por fin! Vale. Señor Chapman, diríjase al ascensor, por favor. Siempre llaman primero a la gente importante, ¿entendéis? ¿Qué vais a entender con esas caras de ignorantes que tenéis? Chacapullo. ¿Veis esa pequeña luz sobre el ascensor que marca los pisos? Cuanto más alto llegáis, más valioso eres. El noveno piso de los grandes ejecutivos es mi destino. Bueno, esperaba terminar siendo mejor que él. Hasta nunca, miserables. Se desvaneció. Bueno, todavía no podemos descartar que... Que haya una sierra en ese ascensor o algo, así que... Se ha parado en el segundo piso. Tampoco era tan importante, ¿no? La verdad es que ha tenido que ser un poquito humillante, porque el primero que era... Señorita Hicks, diríjase al ascensor, por favor. ¡Ay, ay, qué nervios, qué nervios! Te deseo mucha suerte. Gracias, Brian. Espero terminar yo en el mismo piso que ella. Esta me he caído bien, es maja. Ah, y espero que nos volvamos a ver y te invito a un café. Claro. ¡Hostia, Pasterna, que has ligado, cabrón! Estudio de suerte. Consigues trabajo y novia. Ya te va mejor que al 90% de la población. Vale. Hasta el cuarto piso. Sí que he tenido que estudiar para llegar tan alto. Supongo que tendré que esperar aquí a que me llamen. A no ser que todo esto de la carta haya sido una broma. La verdad es que me alegra muchísimo que haya llegado más alto que el... Que haya llegado más alto que el cabrón ese. Vale. De acuerdo. ¡Hostias! Mira, si es una banda entera con música electrónica, disfruta. ¿No te gusta? Te lo han dado porque eres el más importante. ¡Bien! ¡Hostias, no! No me gusta esta música, ¿eh? Me está poniendo un poco... Un poquito nervioso. Ah, vale. Lo de la... No, hostia, 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 hostia. ¿Qué es eso? Yuppi Psycho. ¡Joder, qué mal! ¡Joder, qué mal, ¿no? Vale. El último piso... Esto debe ser un error, ¿no? No, no sé. Tú sabrás. Yo solo tengo miedo. Ajá. No he podido evitar notar el rastro de sangre seca arrastrada. Creo que voy a ir por el lado en el que no hay sangre seca, ¿vale? Vale. Oh, el juego avisaba al iniciar de algo de epilepsia fotosensible. Así que si alguien la tiene, esto creo que podría causarla. Así que vedlo en pequeñito o no veáis esta parte. Yo os aviso cuando no haya luz, ¿vale? La verdad es que... ¡Hostias! Kill the witch. ¡Maten a la bruja! Mira, mira, me están mirando las cámaras. ¿Cujones? Mata a la bruja. ¿Será alguna excentricidad de la gran ciudad? No, Sintracorp es una empresa muy importante. Y eso... ¿Quién soy yo para reconocer este tipo de arte sangriento? Seguro que sangre de vaca que está... Y que está brava vale millones. Claro, la típica sangre de vaca que pones en la pared de tu edificio. Y vale millones. Es arte. Arte moderno. Bueno, yo no tengo ninguna clase de epilepsia fotosensible ni de nada. Pero debo reconocer que me está molestando un montón esta luz, ¿no? Duele a los ojos. Podría sentarme, pero mejor no lo hago. Hay cámaras por todas partes. A lo mejor soy el presidente y para eso me han traído. A ver. ¿Qué es esto? Pareció un contrato. Yo, Brian Pasternak, declaro que acepto el trabajo ofrecido por Sintracorp y descrito en los anexos... Me estoy tapando con la mano la cosa esta porque mientras miro para otro lado es como que me está molestando más. ¿Os imagináis que descubro que sí que tengo epilepsia fotosensible y me da un chungo? Anexos adjuntos por el cual mi sueldo será de 10.000 créditos diarios. Más pluses por logros conseguidos y el mantenimiento o ascenso a la clase A. ¿10.000 créditos diarios? ¡Eso es una fortuna! ¿Será en plan como pesetas o como euros? Espera, espera, espera. Esto puede tener truco. Déjame leer los anexos esos. De acuerdo a la norma preestablecida en la doctrina jurisprudencial vigente, el demandante de empleo accede a prestar sus servicios profesionales de acuerdo al sistema de clasificación de Sintracorp. A partir del pago estipulado, el demandante... Acepta todas las cláusulas subsidiarias de este por tiempo indefinido o hasta finalización de contrato, prorrogable según circunstancias laborales o a petición de la asociación sindical. La aceptación del presente contrato conlleva una renuncia total o parcial de los privilegios de integridad individual en favor de una promoción de categoría social, según lo dictado por la resolución 1138. León. Ajá. No entiendo nada. ¿Debería firmar el contrato? ¡No! Esto me da mala espina. Mejor no lo firmo. Por otro lado, mi primer trabajo en una empresa tan importante y todos esos créditos... ¡Ya perdí! ¿Qué te sirven los créditos si no vas a tener derechos personales? Apuf. Muchas gracias, Apuf. Final. Estoy mejor en casa. Creo que este trabajo no era para mí. ¡Nos habrá jodido! ¡Ibas a morir, tío! Pero, 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 pero... ¡Cantadísimo que ibas a morir! Me gusta que me hayan dejado ir. Me pensé que no me iban a dejar, ¿eh? Estoy como... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué fue eso? Yopi Psycho. Aperture Science. We do what we must... Vale. Bueno, me he pasado el juego. Vale. ¿Eh? ¿Y esto? ¡Wow! O sea, ojos de bruja. ¿Verdad? O sea, ¿sí que hay una bruja o qué? ¿Qué acaba de pasar? Bueno, ya está firmado. ¿Y ahora qué? Salieron en pantalla como los ojos de una bruja. Muy raros. Tengo un poco de miedo, pero... Parece que se está comiendo algo, pero el plato está vacío. Estos cereales tienen superpoderes. ¡Hostias! ¿Habéis visto cómo se puso a comer? Se llamaba Chapman, me parece que sí, ¿verdad? ¡Eh, compañero! ¡A que no sabes a qué piso fui yo! ¡Vengo! ¡Hostia! Ah, no me están atacando, vale. ¡Te vas a intentar un poco acojonar! ¿Qué cojones? Hostia, me están dando un miedo. No puedo hablar con ellos, lo estoy intentando. ¿Has conseguido tóner? ¡Anda! Está vacío. Eso era una televisión. ¡Has conseguido una rebanada de pan, hombre! ¡Rico, rico pan! Debajo de un archivador. En un sitio que parece que no limpian en tres meses. ¡Delicious! ¡Qué buena cosa he encontrado! ¿Me está enseñando su maletín? ¡Me ha dado miedo, tío! ¡Me ha dado miedo! ¿Qué cojones? Ajá. Vale, no viene a por... Vale. No viene a por mí. Ajá. Está muy enamorado, por algún motivo. ¡Ah! ¡Hostias! ¡Joder! ¡Coño! ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto! ¡Pero si me había dado amor! ¿Por qué? ¡Me ha dejado sangre! ¡Au! Vale, sigue sin venir a por mí. ¡¿Qué cojones fue eso?! Pero está tan oscuro que no podré encontrarla sin una luz. ¿Cómo ha hecho ella? ¿Puedo hablar con esta gente o me va a hacer daño también? Soy un poco suicida, ¿no? No veo ninguna barra de vida. ¡Ah, tío puta! ¡Ah! Esto es mi barra de vida. Vale. No he bajado mucho. ¿Sabes qué quiero? ¡Ah! Vale. Creo que no me gusta este piso. A lo mejor sería... No sé. Mejor idea... ¿No seguir subiendo? Si tomamos en cuenta que... ¿Todo va mal? ¿Por qué el piso 6 está prohibido? ¡Joder! ¡Joder! ¿Yo por qué sigo subiendo? ¡Ay, me cago en la puta! Que yo no estoy hecho para esto. ¡Oh! ¿Vale? Alguien se coló aquí. Un monstruo hecho de papel. Y que vuela con alas de papel y se le cayó una pluma. Parece un folio en blanco. Espera, tiene una marca de agua. ¡Slytherin! ¡Lo sabía! Lo guardaré en mi maletín. Has conseguido un folio. Vale. La música no está ayudando a que no me acojo... ¡Hostia! ¡Qué piso más normal este, ¿no? ¡Ah! Vale. Muchos zombies, pero no me están atacando. ¿Verdad? No, no me están atacando. Hola, ¿eres el nuevo? Sí, hola. Me llamo Brian. Pasternak. Me llamo Pasternak. Encantado de conocerte, B.O. Pasternak. No, no. Es que... ¡Era una broma, hombre! Yo me llamo Hugo. Y voy a ser tu compañero de trabajo. Me han pedido que te des la bienvenida. Ah... Vale. ¿Eh? ¿Te vas a transformar en algo chungo y me vas a morder? ¿O tú eres buena gente? Porque... Perdona, es que estoy un poco perdido. Tranquilo. Si vienes de las afueras, la gran ciudad puede descolocarte un poco al principio. Pero estás en buenas manos. Yo te enseñaré cómo funcionan las cosas por aquí. Gracias. Mira, este es el quinto piso. Aquí realizamos, sobre todo, tareas de gestión, bases de datos... Bueno, ya sabes. Cosas que teclar en un ordenador. Ajá. Es bajito. Me recuerda un poco a Foggy, el de Daredevil. Me cae bien. En esta planta hay algunas oficinas y una sala de reuniones. Al fondo está el baño y por aquí está la recepción, aunque ahora mismo no hay nadie. Es que aquí cada uno va a su ola. Fíjate en este que viene, por ejemplo. Ajá. Hola, compañero. Te presento a Paster. Ya lo has visto. Ni soy mutado. Alguno hasta viene dormido a trabajar. Ja, ja, ja. Vale. No sé si este tío está en la misma situación que yo, pero se lo está tomando con mucha filosofía o si es que está metido en el ajo de por qué se comportan así. Pero me siento un pelín reconfortado después de la mierda esa de antes. Anda, sígueme. Te voy a enseñar nuestra oficina. Qué susto me da siempre que vuelven a aparecer. Vale. Estamos en la oficina E. O sea que yo trabajo aquí. Vale. Bienvenido a tu nueva oficina. Ahora mismo está un poco vacía porque algunos compañeros están de baja, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Hostias! Parece un herido. Mira quién ha salido de su guarida. Ella es nuestra compañera, Sosa. ¿Es caústica? Hola, yo soy Pasternak. ¡Hostia! Me recuerda a Pam, la de Hunter x Hunter. Adiós. Es algo tímida de primeras, pero cuando empiece con sus historias no hay quien la pare. Bueno, sigamos con el tour. Vale. ¡Esto es agua! ¡El agua se bebe! ¡Oh no, no queda café! Existe la leyenda de que en esta oficina hay una criatura tenebrosa que jamás duerme. Dicen que se alimenta únicamente de café recién hecho. Y nunca, nunca, nunca prepara más cuando lo termina. Ah, se ref... ¿Verdad, Sosa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este tío me cae bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con el café! ¡Qué cabrona! ¡Ay! Aquí hay algo. ¡Joder, pero de la basura no! ¿Qué mierda es esto? ¿Por qué está ahí? Has conseguido un sobre de café en polvo. ¿Por qué motivo...? Hugo, no sé si esto sirve. Estaba en la basura. ¡Ja, da igual! Soplar un poco y perfecto. Hombre, a ver, es un envase. Mientras lo de dentro esté bien... Pero aún así, no sé, me da cosa. ¿Quieres empezar a trabajar tan rápido? ¡Pero si acabas de llegar! Ahora que me doy cuenta, ¿no te he enseñado uno de los trastos más divertidos? Saca el dilo, dragón. ¿Vale? ¡La fotocopiadora! Necesitas un tóner para activarla y papel para poder imprimir. Esta ya está cargada. Puedes imprimir datos importantes, cifras trimestrales o documentación. Pero seamos sinceros, estas son tareas de los pisos inferiores, ¿no crees? Nosotros podemos usarla para cosas divertidas, como fotocopiar nuestros culos. ¡Lo sabía! En cuanto este tío se acercó a la fotocopiadora, sabía que iba a hablar de fotocopiarse el culo. ¡Que lo sabía, tío! ¿Qué? Y por cierto, vamos como muy subiditos, ¿no? O sea, nosotros... ¡Hostia, que se la ha sacado! ¿Pero qué tenemos a la muchacha esta aquí? Vamos como muy subiditos, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que fotocopiarnos cosas, supongo. ¡Veamos que te la ha salido mi culo retrato! Bueno, pues más o menos un retrato en tu caso, ¿no? Creo que tendría que haberlo hecho a doble cara. ¡Será cabrón! ¡Qué asco! Venga, ahora tú. Eh, no, gracias. Venga, hombre, verás qué gracioso. No tienes por qué poner tu culo si te da vergüenza. Puede ser tu cara. ¡Pero no voy a poner la cara donde has puesto tu culo! Mi cara, pero si acabas de... Vamos a ver. ¡Oh, no! ¡Falta papel! Ah, pues qué pena. En otro momento quizás has usado el papel extraño. Ahora entiendo eso de tu culo. Tenemos una oportunidad de trabajo para ti. Vale. ¡Oh, va a volver a salir la bruja! ¡Alma fotocopiada! ¡Oh! ¿Esto es guardar la partida, a lo mejor? Ese de Soul es un alma. Y al fotocopiar mi alma, si muero, vuelvo a aparecer aquí. ¡Guau! ¡Otra vez ese brillo! ¿Qué acaba de pasar? ¡Papel de bruja! ¿Qué? ¡Bueno, bueno! Ya veo que sabes cuidar de ti mismo, Pasternak. ¿A qué se ref... O sea, él también tiene eso. Y por eso él está tan bien cuando todos los demás están ojerosos y chungos. Esto... Y entonces, ¿cuál es mi trabajo? Si tantas ganas tienes de trabajar, puedes usar ese ordenador viejo que tienes al lado. Dentro te dirán tus tareas. ¡Hostias! ¡Hostias! Seguro que han escrito en plan... ¡Me mataron aquí! ¡Qué oscuro! ¿Hola? ¿Hay algo escrito en el suelo? ¿Es una trampa? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Esto no tiene gracia! ¡Escender la luz! ¡Hostias! ¡Hostias! Que no sé ni dónde estoy. Vale. Vale, vale, vale. ¡Uh! A la luz. ¡Ah! ¡Coño! ¿Qué ha sido eso? ¡Me ha atacado una puta pantalla! Lo estoy... Lo estoy usando un poco. Oye, eh... Si lo empujo para arriba, luego como... Bueno, habrá lugar para girar, espero. Vale. ¡Uf! ¡Uf! No se me va a caer esto en la cabeza ni nada. Todos estos armarios apilados pueden caerse en cualquier momento. Ajá. No, no termino yo de ver que podamos... A ver, quiero pasar y coger ese papel. No, quiero coger ese papel. Mierda. ¡Ah! Se puede pasar por ahí. Vale. No, no, no me parecía que... Pensé que estaba bloqueado. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿Qué pone ahí? ¡Joder! Hay un montón de mierda aquí, eh. ¡Qué bueno! Está vacío. ¡Help me! Lo estoy intentando, tío. ¡Ayúdame! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué mal tiene que ser ser este tío! Mientras te empuja un imbécil que no se da cuenta del peligro. No hay nada interesante aquí. ¡Ah! ¡Me perdóneme usted! ¡Perdone! Los cadáveres de señoras colgadas de una pierna no son bastante interesantes. Dadle algo emocionante, ¿sabéis? ¿Qué cojones? ¿Pero en serio no vas a reaccionar a nadie? ¡Que me lo he robado a los muertos! ¡Qué cojones! O sea, tendremos que hacerlo, pero preocupate, pertúrbate o algo. No doy nada de utilidad aquí. ¡Joder! ¡No hables así de los muertos! Bueno, mira, por lo menos estoy consiguiendo una de pasta tremenda. Supongo que... Oh! En serio, supongo que para conseguir cosas de curarme, lo cual implica que me voy a hacer mucho daño, ¿verdad? Oh, no. No quiero... ¡Hostias! Tranquilo, seguro que al fondo tiene que haber una salida. ¿Tú crees? ¿Tú crees que al fondo tiene que haber una salida? Porque yo no lo creo. Mira tú. Yo... Llámame... Suspicaz. Yo no lo creo. Run. Dice, corre, pero ahí hay una caja. ¡Hostias! Pilla la caja. Pilla la caja. Has conseguido una caja de cartón. ¿Hay algo escrito en la pared? ¡Corre! Mantén por... ¡Hostias! Lo siento, compa. De verdad, perdóname. Yo no tenía más... ¡Hostias! Es una especie de señor desnudo. ¡Hostias! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no lo quiero! ¡Ay, no me gusta! Es una especie de señor desnudo con... ¡Oh! Era un señor desnudo con una mierda... ¡Lo siento, tío! ¡Perdóname de verdad! ¿Qué era esa cosa? ¡¿Por qué no te importa haber matado a alguien?! ¡Ah! Vale, vámonos. Tengo que salir de aquí cuanto antes. ¡Hugo! ¿Qué pasa? Parece que has visto un fantasma. ¡Un monstruo! Hay un monstruo en la oficina. Brian. ¡Él es el monstruo! ¿Un qué? He ido hasta la oficina de... Y aquello era, no sé, una pesadilla. Parecía un hombre desnudo con una tontería atada. Decía, no sé qué, de que no había espacio para sus libros. Ah, creo que ya entiendo. Ese monstruo que dices haber visto es un compañero que se volvió un poco tarumba hace unas semanas y se han cerrado en esta oficina. No, no, no. Lo que pasa ahí dentro no es normal. Había un chico atado a una silla y docenas de empleados colgados de la pared. Hay que avisar a alguien, ¿de verdad? Bueno, hombre, no creo que sea para tanto, ¿no? Te lo juro, hasta las cafeteras y los monitores volaban por los aires. ¿Podrías decir que un tipo murió? ¿Y que había gente muy muerta? No me tomes el pelo, Pasternak. Además, ¿por qué entraste en esa oficina? Estaba bloqueada por un mueble para evitar problemas. Pues me llamó el jefe y me dijo que fuera a buscar mi tarjeta y de allí. ¿Cómo? Tu tarjeta de identificación está aquí mismo, encima de la mesa. Siempre las dejan aquí. Este despacho también está hecho un desastre. ¿Y qué haces tú sentado en la silla del jefe? Ah, ¿no te lo había dicho? No hay jefes en esta empresa. No queda ni uno en todo el edificio. ¿Qué? Sé que suena un poco raro, pero todos se han vuelto locos y se han marchado, en la mayoría de los casos. Nuestro último jefe estuvo viviendo aquí encerrado durante años hasta que un día se largó corriendo. Quizás, quién sabe por qué. En estrés, quizás. Espera, pero si no hay jefe, ¿quién me llamó? Pues algún chistoso, supongo. ¿Qué quería matarme? Bien, ¿cuáles son mis...? Nunca he usado una de estas máquinas. La verdad es que me encantan los gráficos de este juego, ¿eh? Las animaciones están muy bien hechas. Vale. Loading Sintranet. ¿Es Cyber... Time... ¿Qué? No me acuerdo cómo se llamaba el de Terminator. Vale. ¿Ya te has vuelto adicto de los ordenadores? ¿Qué es este sitio? ¿Has entrado en el ordenador? ¿Ser otra trampa? Bueno, por lo menos reconociste que era un... ¡Oh, Puka! Señor Pasternak. ¡Ah! ¡Ajá! Igual esto es Disney, que finalmente ha dominado el mundo. ¡Otro monstruo! ¡Tengo que escapar de esta pesadilla! ¡Hostias! ¡Oh, mierda! ¡Ay! ¡Mierda! La cagamos. ¡Bienvenido a Sintra Corp! ¡Hostia, déjame salir! ¡Mierda! Señor Pasternak. ¡Ajá! ¡El efectito de sonido! Le doy la bienvenida a Sintra Corp. ¡Me vas a matar! Tranquilícese, no le haré ningún daño. ¿Qué es todo esto? Permítame presentarme. Mi nombre es Sintra. Y soy la encargada de guiarlo en su nuevo puesto de trabajo. Ajá. Soy... ¿Voy a ser el antivirus de este sitio? Vale, pero... ¿Y este mundo verde hace un segundo estaba en la oficina? Se encuentra usted conectado a Sintranet, nuestra interfaz corporativa. Aquí podrá hacer el seguimiento de sus tareas, recibir mensajes de sus compañeros y, por supuesto, consultarme cualquier tema. ¡Oh, qué sorpresa! Acabo de recibir su primer mensaje. Si lo desea, puede leerlo activándolo. Vale. Tengo que coger la caja y hacer if. Bienvenido a Sintra Corp, señor Pasternak. Espero que su trabajo aquí sea próspero, productivo y duradero. Me lo has enviado tú, ¿no? Correcto. Vale. Si le parece, procederé a explicarle las labores de su puesto de trabajo. Supongo que habrá leído el contrato que ha firmado, ¿no es así? Ah, bueno, en realidad era tan largo que me perdía con tantas palabras raras. No se preocupe, se lo leeré yo misma ahora. De acuerdo a la norma preestablecida en la doctrina jurisprudencial vigente, el demandante de empleo accede a presentar sus servicios profesionales de acuerdo al sistema de clasificación de Sintra Corp. A partir del pago estipulado, el demandante acepta todas las cláusulas subsidiarias de este por tiempo indefinido o hasta finalización del contrato. Prorrogable según circunstancias laborales o a petición de la asociación sindical. La aceptación del presente contrato conlleva una renuncia total o parcial de los privilegios de integridad individual en favor de una promoción de categoría social, según lo dictado por la resolución 1138. León. Perdón, ¿y no podría decirme mis tareas directamente? Claro, su trabajo en Sintra Corp se centra en un único objetivo. Extinguir a la criatura denominada bruja. ¿Qué? Extinguir a la criatura denominada... Sí, ya te he oído, pero... ¿Tengo que matar a una bruja? Es una broma, ¿no? Ha sido usted contratado como cazador de brujas. Vale, ok, mira, yo no sé qué está pasando en esta empresa, pero no pienso cazar a nadie. A continuación paso a describirle los pormenores de su trabajo. Que no, que no quiero saberlo, que ha habido un error. Uh, el libro rojo. Este icono marca su primera tarea, encontrar el Hexenhammer. Ajá. ¿Qué? ¿Cómo salgo de aquí? Por favor, señor Pasternak, déjeme acabar la explicación y después le mostraré la salida. No serás tú la bruja. Gracias. ¿Te gusta que te llamen bruja? Debido a la falta de información relativa a la bruja, su primera tarea será conseguir el Hexenhammer. Es un tratado de brujería escrito en el siglo XV, donde se describe cómo identificar, cazar y ejecutar a estas singulares criaturas. O sea, estamos hablando de brujas brujas. Sintra Corp cuenta con un ejemplar del Hexenhammer, pero se perdió su rostro hace años. Según el último registro, el libro se encuentra en la biblioteca de la empresa, en el séptimo piso. Debería empezar a buscar por allí. Vale, has acabado. Por último, le tengo que informar de que si consigue el libro, le aplicaremos un extra de mil créditos. Oye, Sintra, mira, muchas gracias por la oferta y todo eso, pero cazar brujas no es lo mío. Yo vine aquí pensando que este era un trabajo normal, pero cada vez se pone más y más raro. Quizás lo mejor sea que busquéis a otro en mi lugar. Siento oírle decir eso. En cualquier caso, ustedes son libres de marcharse cuando quiera. Pueden desconectarse activando el icono de salida. Y si hago eso, se termina el juego otra vez, ¿no? Espero que se lo piense mejor. Yo estaré aquí para lo que necesite. Hola, me llamo Pasternak. ¿Pasternak? ¿Tú sueles llorar en la ducha? ¿Qué? Señorita Malón. No, que yo recuerde. Yo lo hago constantemente. Ah, pues, lo siento. Me llamo Malón. Encantado. ¿Y vives solo? Vivo con mis padres. Guau, te la vas a ligar, ¿eh? Bueno, vivía. Ahora tengo que buscarme una pensión en la capital. Delicioso. Hostia, a esta le gustan los yogurines. ¿El café? No. Vale, pues, nos vemos. Tía, no me seas japonés herbívoro. Aprovecha. Me puse a correr por si acaso. Vale, esto hay que moverlo. Eso está claro. Ah, coño, si ya está aquí. Estoy tonto. Espero que esta sea la última. Ah, delante. Arriba. Supongo que justo la siguiente. Y eso será lo que me aplaste ahora, ¿no? Hay tantas carpetas que no sé cuál mirar. Ah, pues no. No era. Igual la última de arriba del todo. Es una flecha sin más. No sé qué otra cosa podría simbolizar, aparte de quizás un uno si lo parto a la mitad. Hay un papel antiguo aquí. ¡Hostias, no! No, 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 no Divertido, costará millones Me libre, no me morí Y ahora voy a hablar con la tía buena Electrónica Ey, ¿ya te has conectado? El ordenador es un poco viejo, así que igual tiene un sistema Desfasado, pero debería servirte para lo básico ¿Sabes ya cuáles son tus tareas? Sí, bueno, tareas, si puedes llamar tareas a matar ¿Pero qué te han dicho con el opuesto? ¿Qué te hemos de decir? ¿Matar? ¿Tienes que matar a alguien? Ah, no, 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 matar, el tiempo Veo que ya le has cogido el truco Ya estás pensando en vaguear, ¿no? Sí, bueno, en realidad aún no estoy muy convencido con este trabajo ¿Y eso? Aquí en la gran ciudad todo va tan deprisa y es tan diferente No sé, quizás me vuelva a las afueras Y busque un trabajo más normal Estoy acostumbrándose, hombre, y siempre te podemos echar una mano Si lo necesitas Mira, si te estresas mucho puedes bajar hasta la cafetería Oh, quizás en la cafetería haya De la primera planta y hacer un descanso Tómatelo con calma, que es tu primer día La perspectiva me está jugando una mala pasada aquí, eh La perspectiva me está jodiendo No me daba cuenta de que era plausible llegar hasta ahí ¿Sabéis? No, no, no Hostias, qué mal, ¿no? Ah, no me daba cuenta de que era plausible eso Esto era Que además tiene gracia porque yo ahora vi ese archivo arriba Me dije, esto seguro que es para engañar y que pienses que ahí hay algo Y lo miré y me decía lo de arriba Y yo, ah, pues igual es para que te acuerdes de cuál era Y resulta que es que seguramente la flechita simbolizaba que estaba encima Arriba era no delante, sino literalmente arriba Ahí estamos Autor H. Cramer J. Sprenger Estos deben ser los autores del libro, lo apunto en el formulario No es miedo, es terror ¿Eres un cazador? No No, no, soy un trabajador de los normales ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me molestas? ¿Quién eres? Yo tampoco soy un cazador, igual que tú Ya Oye, ¿necesitas ayuda? Está sangrando, ¿no? Alguien que ofrece ayuda en esta empresa solo puede ser dos cosas Un novato o un mentiroso Hoy es mi primer día de trabajo, vengo de las afueras Ya veo, eres un pobre miserable como yo Minimizad el vídeo o ponerlo en pantalla pequeñita O encerrad los ojos si tenéis epilepsia fotosensible Es un pobre miserable como yo Yo también vine de las afueras Trabajaba como electricista, igual que lo habían hecho mi padre y mi abuelo antes que yo Supongo que ya sabes lo duro que es, los pocos recursos Donde yo vivo todos desde pequeñitos, lo único que queremos es salir de allí Yo era feliz, eso pensaba Pero cuando llegó aquella carta roja ¿Tú también la recibiste? Él también es un... Él también no es un cazador, ¿recuerdas? Ya veo Resulta que además de novato eres también un mentiroso, ¿no? Cazador Pero entonces tú también... Escucha, lo estás haciendo bien y pareces buen chaval No quiero asustarte ¿Necesitas ayuda en algo? Luz Has dicho que eras electricista ¿Sabrías cómo arreglar la luz de las habitaciones que hay subiendo las escaleras? Falta un fusible en la caja de electricidad No puedes sustituir por cualquier cosa metálica que funcione como conductor Revisa bien los ítems de tu maletín Puedes conseguir mucha información mirándolos de cerca Gracias ¿Vale? ¿Sabes algo del libro que tenemos que buscar, el Hedse en Hammer? ¡No me hables de ese maldito libro! Conseguí reunir varios de los datos necesarios Pero una de esas minas del suelo estalló Y quemó mi formulario Vaya, lo siento A mí también me... 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 Estalló Pero espero que no me lo quemase ¿No sabrás dónde puedo conseguir los datos que me faltan? ¿Has visto el cartel de la entrada? Ahí te dicen en qué habitación está cada dato El que está quitado Me estaba mareando ya la luz Así que me he ido A ver Mirad Está muy filado y puntiagudo Mirad Cartucho de tinta de la fotocopiadora ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!